¡Hola deportistas! Bueno, aquí estoy de nuevo para más nuevas rutinas deportivas. En principio quiero saludar a mis seguidores que sé que son muchos de Colombia, de Argentina, de Perú, de Italia también, Estados Unidos y bueno, algunos más que hay muchísimo, todos los que me seguís. Y España también. Muchos besos, ¿vale? Gracias por confiar en mí. Bueno, el vídeo de hoy, atendiendo un poco a la pregunta que lancé, ¿qué rutina os gusta más? A los comentarios que me dijisteis y que me habéis indicado que preferiríais en especial ciertas rutinas, pues hoy nos vamos a lanzar pues con la banda elástica que se le saca mucha actividad y vamos a trabajar para ejercicios para personas que han sido operadas de carrera, que han sido vales que me la han comentado. Bueno, pues en principio, sobre todo lo principal, pídele el visto bueno a tu doctor de que esa cadera está bien y que ya puedes ir comenzando a movilizar y a hacer un poco de deporte. Me imagino que te dirá que empieces suave y poco a poco irás ganando movilidad. Lo más importante primero es calentar, movilizar un poco y luego ya fortaleceremos y también estiraremos para dar movilidad, para darle elasticidad, ¿vale? Entonces, primero, para calentar, pues vamos a mover un poco, vamos a hacer el movimiento corazón, vamos a mover un poco, pues también apretarte un poquito, esto ya depende de la movilidad que tengas, ¿vale? Puedes llegar hasta donde tú puedas, siempre te vas esforzando un poquito más. Vas a llevarte las rodillas al pecho, puedes hacer círculos, a un lado, al otro, ¿vale? Bueno, la otra pierna también, calientas en tu casa y una vez que ya has calentado, bueno, también estiras un poco, estiramos la zona de izquierdo vial, ahí, una vez calentado, ¿vale? Ahí un poco, aguanta donde llegas, donde llegues, aquí, después estiras cuádrices, donde llegues también, tira un pelín hacia atrás, haces la otra pierna también, ¿vale? También es importante que estiremos los glúteos. Entonces, llevamos las rodillas al pecho donde tú llegues y lo puedes hacer también, tumbado si quieres. La otra, estos ejercicios los he buscado sentados, tumbados en el suelo, porque si, en caso de que tuvierais las dos caderas mal, si hiciéramos los ejercicios de pie, sobrecargaríais una, la de apoyo, mientras estás trabajando la otra. Entonces, tumbado yo creo que es la mejor manera, ¿vale? Bueno, seguimos estirando un poquito los glúteos aquí, los estiramientos los mantienes unos 30 segunditos y siempre respirando, inhalando y exhalando. Cuando exhalas el aire, siempre tiras un poquito más, aunque te duela, pero un dolor aguantable, poquito a poco, ¿vale? Que no nos hagamos daño, vamos tirando y cada uno lo que pueda, aquí ya hasta aquí, pues vale, ya la semana que viene llegará un poco más. Y si puedes un poco más, a donde llegues, ¿vale? Poco a poco ganando movilidad. Bien, bueno, pues ahora vamos a la parte de ejercicio. El estiramiento al principio es un poquito más suave para ir acostumbrando a esa musculatura el ejercicio que vamos a hacer, para dar movilidad y que vaya un poco el viejo salmínio hacia la musculatura que vamos a trabajar. Bueno, ahora, depende de tu lesión, puedes trabajar con la banda elástica o sin ella. Estos ejercicios se pueden hacer también sin la banda, ¿vale? Entonces, yo te lo explico. Primer ejercicio, vamos a hacer aperturas. Aquí la banda depende de lo ancho que le des, de lo ancho, mientras más ancho, menos intenso, ¿vale? Mientras más cerradito, más intenso. Te aconsejo que no lo pongas demasiado pegado porque es que si no, no hay movilidad. Y además se rompen las bandas enseguida. Si no dejas ahí que haya elasticidad, se rompen. ¿Vale? Entonces este ejercicio es abrir, que también si estás más cómodo o cómoda te puedes tumbar del todo. Abrir. Y aquí estamos trabajando glúteos, ¿vale? Vamos a hacer, como así, para que te de ahí, abrir, ¿vale? Poquito a poco. No hace falta que abramos mucho, ganando poquito a poco la fuerza. No queramos hacerlo todo en un día porque si no, mañana te va a doler. Entonces, poquito a poco. La apertura. Esa apertura, como os he dicho, se pueden hacer también sin el elástico. Abrir, ¿vale? Entonces ahí trabajamos glúteos. Vamos a trabajar ahora también cuádriceps. Entonces, ponemos la banda elástica aquí en la punta del pie y vamos a elevar. Fíjate bien que tienes que quedar las dos rodillas a la misma altura y desdoblas la rodilla, ¿vale? Este es para cuádriceps, que sin elástico se trabaja también bien, ¿vale? La punta del pie en flexión hacia arriba. No lo pongas en punta. Así trabajas más el cuádriceps, ¿vale? Bueno, no he dicho las repeticiones. De la anterior vamos a hacer unas 10 repeticiones, 8, 10, vamos a ir poco a poco. Es que depende, es un poco complicado. Es que depende de cada uno, de la lesión. Entonces, yo te aconsejo entre 8, 10, 16, ¿vale? Como mucho y ya depende de ti. Si tienes que hacer menos, menos y poco a poco a más, ¿vale? Que tú te encuentres bien haciendo el ejercicio. De todo, vamos a hacer lo que hagas, 16, si haces 8 con todas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, estamos con cuádriceps. Estamos aquí y hacia arriba. Mientras más largo dejes el elástico, más vas a poder estirar. ¿Vale? Sin elástico, aquí. Te puedes sujetar si quieres la pierna. Pero fíjate bien, punta del pie hacia arriba, dos rodillas a la misma altura. ¿Vale? Porque ahora viene otro ejercicio que se trabaja más el flexor de la cadera, que también es importante para la cadera, que es la banda elástica sería tirar hacia arriba, doblar y tirar hacia arriba. Que no es igual que el otro, aquí, como ves, la rodilla va y viene. Se doble, se estira, tiras hacia arriba. La banda elástica, pues sería, lo ponemos así en la punta del pie, o incluso así, y tiramos hacia arriba, así es más flojito. Si lo enganchas aquí, trabaja más. Tira para arriba. ¿Vale? Esa es la posición. Y arriba, punta del pie hacia arriba. Tumbado, también se puede hacer. ¿Vale? Pues tumbas. Aquí, si está más cómodo, y tiras hacia arriba. ¿Vale? Todo el ejercicio, todo el ejercicio está muy tumbado. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco la parte posterior. Hemos trabajado glúteos, pero la parte del lado, el cuádeces y el flexor de la cadera. Pues ahora lo hacemos nudo. ¿Vale? No lo vamos a poner en los tobillos, lo ponemos así para que veáis el ejercicio mejor. No lo ponemos, los tobillos no, en el empeño. Ahí, porque en los tobillos seguramente se te va a escapar. Bueno, vamos a dar una vuelta. Nos ponemos cómodo, cómoda. Aquí, y, bueno, vamos a trabajar el isquiotibial. ¿Vale? El isquiotibial, aunque no es tan importante para la cadera, el más importante es el glúteo. Pero lo vamos a trabajar porque también son músculos de la pierna que son importantes que tengamos fuerte. Entonces, el isquiotibial es, si volvamos a subir para que no se te vale, es doblar, llevar hacia arriba. También se implica un poquito el glúteo. Este es el músculo en el que estamos trabajando. Entonces, también sin banda elástica se trabaja. ¿Vale? Entonces, ahí estamos trabajando el isquiotibial y un poquito el glúteo. Bueno, y ahora vamos a por el glúteo. Estiras la pierna y elevas. Con un poquitín que eleve me vale porque ahí lo estás trabajando bastante. Sin banda elástica se trabaja también muchísimo. Y hacia arriba. ¿Vale? Vamos a ir un poco. Eso. Bueno, esos son los ejercicios para fortalecer la cadera. Y para darle movilidad, pues después de terminar todos los ejercicios, vamos a hacer estiramientos. Entonces, aquí hacia adelante. En caso de que no te puedas poner así porque tienes la otra cadera mal, que depende de cada uno de la persona, pues te puedes poner así también. Para estirar te puedes poner así con los dos también. Y hasta donde llegues. Aquí al final sí que vamos a aguantar el estiramiento más tiempo. Inhala y exhalas. Inhalas y cada vez intentas llegar un poco más. Un poco más. Dentro de lo que tú puedas y de tu dolor. ¿Vale? Ahí, aquí hay que tener cuidado de no coger los hombros, así no. El atón es fuerte. Ahí lo vamos manteniendo. Y aguantando y ganando un poquito más de ingresibilidad cada día. Bueno, más estiramiento. Nos podemos tumbar. Este es muy bueno también. Este es muy importante para la cadera. Empujar hacia nosotros. Ahí, respirar y empujar y aguantar. Otro que es muy bueno. Esta mano hacia acá. Y con la mano contraria, esta es la pierna derecha. Braco izquierdo. Y hacia acá, poquito a poco, donde llegues. Si puedes más, más, más. ¿Vale? No quieras hacerlo todo el primer día, poquito a poco. Inhala y exhala. Cuando vas exhalando, tu musculatura se va relajando. Lo aguantas. Que se vaya relajando y que vayan notando ya que se va la tensión. Entonces puedes mirar un poco más. Bueno, otro ejercicio que podemos hacer también para estirar la zona de la cadera. Aquí, la mano aquí y empujo. Estiras esta zona de aquí, del glúteo pequeño también. También se nota un pelín en la zona de tensión facialata. Y empuja suavecito, muy suave. Respirando. Cuando exhalas, empuja un poquito. Un poquito, ¿vale? No nos pasemos. Lo mantengo ahí unos 30 segunditos. Puedo relajar y luego lo puedo repetir otra vez. ¿Vale? Bueno, otro ejercicio que también podemos hacer, si puedes, si llegas, es cogernos, fíjate bien en este. Cogemos esta mano por entre las piernas, esta por fuera y me cojo esta pierna, tiro hacia mí y un poquito. Es muy bueno también para estirar el glúteo. También va respirando. Muy bien. Más estiramiento para la cadera. Enjuarce. Aunque tampoco es principal de la cadera, pero también hay que estirarla. Tiramos hacia atrás, poquito a poco. Si no te llegas a la pierna, puedes utilizar la banda elástica. La enganchas. En caso de que no te llegases al pie, porque tienes poca movilidad, lo enganchas y tiras poquito a poco. ¿Vale? Bueno, pues estos son los estiramientos y fortalecimientos para la cadera y pierna. ¿Vale? Estos ejercicios son muy buenos para eso. Ya sabes, las repeticiones de 8, 10, 16 depende de ti. Los estiramientos también dependen de la flexibilidad que tengas. No me enrollo más, solamente decirte que te suscribas si te gustó, que lo repitas uno o tres días en semana para que poco a poco te vayas poniendo fuerte. Y nada, sígueme que todos los miércoles subo un nuevo vídeo de rutinas deportivas, de abdominal, etc. De mucha variedad, de coreografía, etc. Y nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles con otro vídeo. Y si te gusta, muchos me gustan. ¿Vale? Venga. 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 Venga.